Sí, nosotros presentamos un proyecto de ordenanza. Este proyecto de ordenanza viene promovido de parte del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Chubut. Como te comentaba recién, la presidencia está en Madryn. Nosotros formamos parte del Consejo Directivo y de la Delegación. Y desde el colegio lo que se impulsa es el fomento de la jerarquización y profesionalización justamente del corretaje inmobiliario. Entonces lo que nosotros planteamos es, a través de este proyecto de ordenanza, que se prohíba la instalación de este tipo de franquicias, ya que desde el punto de vista ilegal no pueden proceder, digamos, no pueden instalarse una inmobiliaria a través de una franquicia. Pero bueno, esto viene, digamos, lo que queremos que quede lo más claro posible es que esto viene desde el colegio, digamos. Es una lucha que viene desde el 2016, desde el colegio. De hecho, en Madryn se adhirió a la ordenanza de la no instalación, digamos, de este tipo de franquicias. Entrelo también, en Rawson también. Entonces, lo que nosotros planteamos acá, además de que ya se adhirió a la ley del colegio, el municipio de Esquel, también, además, que este proyecto de ordenanza prospere, ya que no promovería, sea RIMAX o sea cualquier franquicia, digamos, no es solamente RIMAX, digamos, hay muchas otras franquicias también. Bien, entonces, lo que nosotros planteamos es que la franquicia es un contrato comercial y lo nuestro es una profesión liberal. Entonces, a través de una franquicia, un correo inmobiliario no puede ejercer una profesión liberal. Justamente por esto, porque es una actividad comercial lo que se ejerce a través de un contrato de franquicia. Entonces, ya desde el Código Civil, digamos, ya se está planteando que no se está ejerciendo como corresponde el corretaje inmobiliario. Luego, la ley del colegio inmobiliario también establece que el correo inmobiliario no puede compartir sus honorarios con personas de existencia ideal, es decir, con una persona jurídica, que es el caso de este tipo de franquicias. Entonces, bueno, ya desde el punto de vista legal no puede prosperar. Entonces, lo que nosotros queremos es que la profesión, digamos, que haya un ejercicio de la profesión dentro de un marco de legalidad, con lo cual eso le favorece al ciudadano también tener una confianza y un vínculo en el cual se sientan respaldados y no haya un gris legal en donde si hay algún litigio o alguna complejidad llega un momento en el que, digamos, si es en esa situación es muy difícil para el ciudadano, digamos, ¿no? La defensa del consumidor, el tema de la confianza. Estuvimos trabajando con Norma Truco y otros miembros del Consejo, hay una mesa ahí de trabajo, y sí, explicamos la situación para que estén informados y, bueno, que se haga lo que tenga que hacerse de manera administrativa en el municipio, ¿no? Más que nada también la importancia que nos remarcaron es que si es una cuestión ilegal, digamos, es importante, digamos, tenerla en cuenta, porque más allá de que lo diga el Código Civil, más allá de que lo diga una ley provincial, digamos, para después poder aplicarlo en el llano, digamos, en rentas, en habilitaciones, en los lugares donde ellos les competen, es importante que tengamos este proyecto, que se impulse y que se lleve a cabo este proyecto de ordenanza. Gracias. 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 Gracias.